Y vamos a seguir abriendo esta ventana criolla que nos permite ir por todos los rumbos cancioneros de la patria a través de Mostrando lo Nuestro. Los saluda un amigo, Argentino Luna. Y vamos a seguir abriendo esta ventana. Soy de Tucumán adentro, sendero de las cosechas, camino medio embrujado que la noche robará. Ya vuela loco en el cielo un suave rubor de azares. Frente el sol en el cerro y el rugido de animal. Criollo, manos del viento, es don Candido Albornoz, reniega Chano Rosales, el tractor se le quedó. Y así va la vida, caminos llenos de magia son la historia en Tucumán. Por el lado de Alpachiri, quemando sube la luna, gastó naves a la arena de la selva en Concepción. Estamos en la localidad de Ayacucho, en la provincia de Buenos Aires. A mi lado está el señor Juan Paradiso, que es organizador de estos espectáculos de destreza nativa. Y precisamente estamos en el predio que va a inaugurar el 31 de marzo. ¿Qué tal Juan, cómo estás? Hola, muy buenos días Julio y un gran saludo a tu audiencia. Bueno Juan, ¿con mucho trabajo y presentando realmente un predio modelo de gileteada? Sí, la verdad que sí, estamos casi en la finalización, ¿no? Nos falta alrededor de 7, 8 días de terminar, vos estás viendo que nos están terminando los quinchos y eso, ¿no? La verdad que tenemos una elección muy grande y creo que Ayacucho está esperando la inauguración y la gente de las horas, ¿no? Se vio el reflejo el fin de semana, que entró mucha gente al pueblo y pasó muchísima gente por el predio y el cual me pone muy contento, ¿no? Juan, la invitación es para toda la región, ¿no? Porque realmente es modelo este predio de gileteada porque tenés todo bien organizado, donde van a estar las cantinas. La gente que tiene que trabajar dentro del campo solamente es la que va a estar. Sí, la verdad que sí, la verdad que hemos adotado, por ejemplo, los camadoras y los fotógrafos van a estar afuera en las trincheras estas que están viendo en este momento. Y bueno, va a estar la gente de trabajo sola, ¿no? Igualmente que los palenqueros, va a haber dos palenqueros solos nomás con el jinete, porque lo que veo que es muy chico el campo y necesito transparencia para la gente, ¿no? Así que creemos que vamos a andar muy bien, ¿no? Juan, y aquella persona que se acerque a disfrutar de todo el día del espectáculo de gileteada, bueno, con un muy buen servicio de cantina, todo bien organizado y con una visión de todos lados. Sí, la verdad que sí, es un campo chico, tiene la visualidad de ambos lados, ¿no? De atrás, de adelante y del fondo queda, ve tal cual como si estuviera al lado, ¿no? Sí, el servicio de cantina es propio nuestro, todos los años hemos hecho lo mismo, así que siempre respetando al público los valores del precio, ¿no? Siempre, cada vez que hemos hecho la cantina siempre hemos trabajado a full, por el gran costo, el mínimo costo que tiene, perdón, la cantina, ¿no? Así que siempre nos da mucha satisfacción lo que es la bebida y la carne y lo demás, ¿no? Bueno, Juan, y ahora contanos un poquito del 31, toda la expectativa, con las caballadas, como ustedes nos tienen acostumbrados. Bueno, mirá, esto va a empezar, para nosotros va a empezar el día sábado, ¿no? Vamos a tener una verificación de potro que junté alrededor de 180 caballos y vamos a estar anotando los mansos también el día sábado. Solamente el sábado se hace la verificación, no fichamos el día domingo ningún caballo. Bueno, después al otro día, a las 8 de la mañana, hacemos la presentación de la gente de la prueba de rienda y estamos alargando 8 y 20, 8 y media, lo que es la prueba de rienda de potro, ¿no? A continuación tenemos la prueba de rienda de manso, después tenemos un desfile, un desfile criollo tenemos, invito a través de tus cámaras a las delegaciones que quieran acercarse, que me llamen a mi teléfono, hay mucha gente que sé que lo tiene y si no, se nos pasaremos. Y también tenemos la inauguración de, perdón, a la tarde tenemos en categoría grupo un broche de oro local, son caballos locales y jinetes locales. Después tenemos un premio especial con Jorge Arroyo Estegui, por esta vez va a estar haciendo tres montes especiales, va a montar clina, grupo y basto. Creo que en la provincia de Buenos Aires no ha montado nunca tres premios especiales, va a ser una satisfacción enorme que Jorge estrenen el campo, ¿no? Un campeón como Jorge, que sea el hombre que pegue el primer chilo en el campo, ¿no? Así que también tenemos 25 en categoría grupa, largamos el otro premio especial de Jorge Aristegui en categoría grupa y en categoría clina lo estamos largando el último caballo. Hacemos una rueda de basto de 25 caballos y un broche de oro de 7 caballos en basto y largamos el último premio especial que sería Jorge Aristegui. Estaría montando el tilingo de Carlos Isla, la bichuca de Carlos Isla y el montará de Carlos Isla. Son tres caballos de Carlos Isla. Bueno, Juan, solamente me resta felicitarte porque sabemos que el esfuerzo es grande. Seguramente que el éxito te va a acompañar porque sos un hombre con mucha dedicación, con mucho conocimiento también en estas cosas. Y bueno, el 31 invitamos a toda la región a que se acerque a Yacucho, no solamente a disfrutar de la jineteada, sino de este hermoso predio. Bueno, gracias Julio. Y bueno, decirle a la gente que no tire la entrada que fue sorteada la casa el fin de semana pasado, que quedó acá en Yacucho, ¿no? Pero bueno, que no la tire porque es el acceso a la entrada, ¿no? Y la entrada ese día va a valer 50 pesos para todo el día, ¿no es cierto? Juan, muchísimas gracias y me resta felicitarte. Bueno, gracias Julio. Un gran saludo a los televidentes. Y bueno, nos veremos la cara desde el 31 del otro lado de la Alhambra, acá en el campo de Ómana. ¡Gracias!